Un móvil que lleva una velocidad de 10 metros por segundo, esa es la velocidad inicial, acelera con una aceleración constante de 2 metros partido de segundo al cuadrado. 2 metros por segundo al cuadrado de la aceleración. ¿Y el tiempo? Al pasar por un punto B, calcula la posición y velocidad del móvil a los 6 segundos. Y el tiempo lo tenemos, 6 segundos. Ya está, tú coges la fórmula, yo tenía un profesor que me obligaba a escribir la fórmula, siempre, en cada ejercicio tienes que escribir la fórmula antes de aplicarla. Entonces no es extraño, obviamente yo hacía lo que me decía mi profesor. Si, ya tenemos que copiar de una actividad. Se la tiene que copiar y luego sustituir dos datos. Velocidad final, igual a velocidad inicial, 10 más la aceleración que es 2 por el tiempo, más 10, 22. Espacio recorrido, espacio inicial es 0, donde empieza a contar velocidad inicial, 10. Por el tiempo, que son 6 segundos, más un medio de la aceleración, que es 2, por 6 al cuadrado. Esto da 60, más 36, 96 metros. Ya está. Vale, ¿lo veis? Sí, yo ya he visto donde está el error mío. Ahora, ya encontré el fallo, vale, ¿cuál es el fallo? El fallo que yo tenía que estar haciendo 10 más 2 por 6. Estoy haciendo 12 por 6, que me daba lo que es una burrada. Que es por eso de que no me salía ejercicio, ahora sí. Ahí es donde tenía el fallo. Precedencia de operadores. Primero vamos a hacer las multiplicaciones. Y después las sumas, pero es que no... Pensad que el 10, el 10 más 2 estaba, es una parte. Sumamos la velocidad más la aceleración y ya. El resultado es que lo multiplicamos por el tiempo. Me añado a usted la coerciencia de un cero. Entonces realmente la fórmula no es así. Sí, es esa la fórmula, pero el contrario entra en la paréntesis. No, no se ponen los paréntesis. ¿Por qué? Porque no. Entonces me confundo. A ver. Se ponen los paréntesis si quieres cambiar la precedencia. Si quieres que la suma se haga antes, tenías que poner paréntesis aquí. Yo es que me he imaginado que eso iba con paréntesis igual. Entonces ya no lo tengo en el fallo. Vale, no, ya después sustituyo y... Pero es que al no darme este resultado, el resultado que me daba ahí tampoco me salía. No, pero este no tiene nada que haber con este. Sí. No, es independiente. Tenemos lo que es x, tenemos... ¿Veis que son los metros? La velocidad... Tenemos los metros iniciales, no. ¿Cero metros? Es cero. Es cero. ¿Tú quieres saber cuánto ha recorrido? Este es cero y lo que es el 10 es lo que ha recorrido. Contamos con cero y después tenemos la velocidad inicial, que la tenemos que es 10. Multiplicamos por el tiempo, que son 6 segundos. Sí. Vale, vale. Esto es más divertido, ¿vale? El V es más divertido, porque te piden la posición del móvil cuando llega a una velocidad de 12 metros partido de segundo. Es la misma fórmula, pero tengo que hacer otra cosita. Porque me dan, en vez de darme el tiempo, me dan la velocidad final, que es... 58 metros por segundo. 58 metros por segundo. Pero no me dicen el tiempo. Entonces el tiempo lo tengo que calcular. Velocidad final, 58. Igual a velocidad inicial, 10. Más la aceleración, que es 2, por el tiempo. Ahora, el 10 pasa restando. 58 menos 10, 48. Entonces, el tiempo sería 24 segundos. A los 24 segundos tiene esta velocidad. Y ya sabiendo el tiempo, ya puedo calcular el espacio que hay recorrido. El espacio, el espacio inicial, que es 0, más la velocidad inicial, que es 10, por el tiempo, que es 24. Más un medio de la aceleración, que es 2, por el tiempo al cuadrado. Y esto sería, 10 por 24, es 240. Más 24 al cuadrado. O son 116 metros. Pero es que esto se vuelve loco. Porque ahora te dice... La velocidad del móvil cuando se encuentra a 171 metros. Este es completito. Sí, la velocidad inicial. O sea... Velocidad del móvil, aquí te dan el espacio final. Y ahora búscate tú la vida. ¿Se puede bajar ahí? Adelante. Yo voy a usar esta fórmula. Espacio final. 171, igual al espacio inicial, que es 0. Más la velocidad inicial. Por el tiempo, que no lo sé. T, más un medio de la aceleración que es 2, por el tiempo al cuadrado. Que no lo sé. Y fíjate que te queda una ecuación de segundo grado. Te queda 171, igual a 10T, más T cuadrado. O sea, si la pongo bonita, T cuadrado, más 10T, menos 171, igual a 0. Que si la hace, te da... Es que mi calculadora es muy chula. Esta se la coge en el segundo grado solo. Bueno. ¿Tienes configurado más en las barras? No, viene ya con eso de fábrica. Da 9 y menos 19. Obviamente, menos 19 no tiene sentido. Es 9. El tiempo es 9. ¿Qué velocidad lleva a las 9 segundos? Velocidad inicial más aceleración por tiempo. 28 metros por segundo. Y la respuesta en la vuelta... La respuesta en la segunda grado, que era menos B, más... Menos raíz cuadrada de cuadrada, menos 14 partido 2. Ya mismo la vamos a ver matemáticas. Entonces, este ejercicio, no quiero que hagas otro la mañana más que uno. Sí, o cogerlo y plantearlo y volverlo a hacer interés y sacarlo. Y luego, cambia los datos. Por ejemplo, si la velocidad inicial es 20 metros por segundo. Y la aceleración es un metro partido segundo al cuadrado. Y el tiempo es 8 segundos. Es 8, a ver qué pasa. Pero esto también lo tienes que hacer. Sí, claro. Este, estos datos y luego los otros, pues... Y si empieza parado, y la aceleración es 4, y se tira 5 segundos... En casa es, fijar conocimiento. Es decir, hacer algo fácil. Este es fácil. Este es medianito. Este es difícil. ¿Vale? Este es fácil porque son los datos y sustituirlos. Este es un poco más difícil porque hay que hacer una operación intermedia. Para calcular un dato que no viene directo. No viene la V. Aquí, que lo calculas y no viene la T. Y la tienes que despejar. Y luego sustituir en la otra. Y este es más difícil porque tiene que sustituir la que tiene el cuadrado. Y tiene que hacer una ecuación de segundo grado. Vale. Entonces, yo no quiero que hagan muchas cosas. No, tú quieres que haga una, que se compleja y me entere como sea. Es de... Sí, como... Yo lo que hago hace con las ecuaciones. No hace falta hasta 50 ecuaciones. Ahí está. Que haga 20. Bien. Que haga 20 bien. ¿Qué hace falta hace 50? Ya, eso es por diversión. Puramente diversión. Pero vamos, que... Si hace 50 es mejor. Esto es como lo de polvo.